que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube ese servidor es ms snipes como todos me conocen para lo que no me conozcan vayan conociéndome suscribiéndose a la página y prendiendo la campanita de notificaciones chicos estamos en vivo en twitch si tú quieres ser el privilegiado de ver las reacciones en vivo dale para twitch el link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción nuevo talento tengo mucho que no subo vídeos de nuevos talentos pero volvimos y lo que vamos a hacer es que mientras estemos haciendo los directos reaccionando a los pros y todo eso algunos directos van a ser sorpresa que yo les voy a decir si se queda hasta el último del stream vamos a reaccionar nuevos talentos si tú quieres ser uno de ellos tiene que ponerte activo ok así que el luis rd uno de los de estos que vamos vamos a reaccionar hoy nuevo talento vamos a ver qué tal me dijo reacción a mi nuevo haile loco a ver qué tal así que nada no mueve marito ok así que vamos a comenzar la vaina viste también gracias a dios que te elegí a ti vamos a ver qué tal así que vamos a ver qué tal loco ese beat está muy duro loco muy duro por favor úsalo bien no 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 ustedes vieron lo mismo que yo en la con la academy y la y la porción de verdad Uy loco, este man tiene una rapidez tío Uy hasta la calidad del video cambió Ponle más sentimiento, ponle más sentimiento a la guitarrita Hasta yo hice así, creyendo que me iba a chocar esa camioneta Uy loco, y yo buscando mi próxima canción para mi highlight Ya yo creo que la tengo en mente tío Por favor mandame el nombre de esa canción Mira ese ricón, ha costado, no y ni ha costado está Hablando de lasers Hablando de lasers mi loco Espérate yo quiero ver las reacciones de esta gente loco Ojo Ah pero músico, ¿tú lo conoces loco? Este man pega loco, ¿de dónde salió este Luis? Yo te he hecho reacción a ti antes loco Estoy confundido eh No había manera, no había manera No, él le hizo un drocho por si acaso, eh Él le hizo un drocho por si acaso, el pano ni lo estaba viendo y le hizo un drocho por si acaso Oye loco, ¿tú me mandaste a mí este highlight loco en el momento perfecto? Esa canción, esa canción loco me rompió el corazón No loco, no haga eso loco Mira, oye, iba todo bien, iba todo perfecto Y llegó este momento, fallaste el primero No lo tumbaste en un segundo Ganaste la partida, ganaste la partida Pero No, Luis Que vaina loco Pero muy duro Muy duro loco, eh Te lo ganaste Te lo ganaste Muy buenos clips Muy buenos clips Te lo ganaste Ahí vamos con la firma de nosotros Tituá para el video Pero si ese video hubiese sido más largo, loco Y tú hubieses puesto ese clip en el medio Mira, yo te iba a decirte una vaina, loco Yo te iba a pedir un verso a ti, mani, mira Anyway, mi gente Hasta ahí la reacción a este nuevo talento LuisRD Se los voy a dejar ahí abajo en la descripción Si a ustedes les gustó como juega Vayan y apóyenlo Pero ya sería hasta la próxima reacción Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Peace out